4 historias para comenzar, 1. Nokia rechazó a Android. 2. Yahoo rechazó a Google. 3. Kodak rechazó las cámaras digitales. 4. Blockbuster rechazó a Netflix. Lecciones, 1. Toma riesgos. 2. Acepta el cambio. 3. Si te niegas a cambiar con el tiempo, se volverá obsoleto. 2 historias más, 1. Facebook se hace cargo de WhatsApp e Instagram. 2. Grab se apodera de Uber en el sudeste asiático. Lecciones, 1. Hazte tan poderoso que tus competidores se conviertan en tus aliados. 2. Alcanzar la posición superior y trabajar inteligente con la competencia. 3. Sigue innovando. 2 historias más, 1. El coronel Sanders fundó KFC a los 65 años. 2. Jack Ma, quien no pudo conseguir un trabajo en KFC, fundó Alibaba y se retiró a los 55 años. Lecciones, 1. La edad es solo un número. 2. Solo aquellos que siguen intentándolo tendrán éxito. Por último pero no menos importante, Lamborghini fue fundado como resultado de la venganza del dueño de un tractor que fue insultado por Enzo Ferrari, el fundador de Ferrari. Lecciones, nunca subestimes a nadie, nunca. Solo sigue trabajando duro invierte tu tiempo sabiamente no tengas miedo de fallar.